Ok, vamos a comenzar el día haciendo un poquito de ejercicio que no nos viene mal a todos Un poquito de yoga, vamos soltando, soltemos los brazos Ya pues, viejito, vamos Eso, muy bien, esto relaja, oxigena todo Don Hugo, despierte, ya pues guatón, ponle un poquito de vino Ok, ven que uno se siente mucho mejor y con esto ya estamos listos para el resto del día Bien, ya terminamos con el ejercicio, Miller Vamos a comenzar con una dinámica de grupo Pancho de neno y pasarlo bien que es lo único importante en la vida, digamos Si no lo pasamos bien en la oficina, ¿dónde? Un juego que yo aprendí hace mucho tiempo que se llama Adivina el monito Yo dibujo algo y ustedes lo adivinan A ver ¿Qué tal? Un mexicano visto desde arriba ¿Pero qué latero, Miller? Pero déjame terminarlo, por lo menos, o sea, es para ellos, no es para ti Vamos a hacer otra variación ¿Qué? Un mexicano en bicicleta Ocho latero más A ver, el que adivina, se queda callado, esa es la cuestión ¿Me entendí? Ya, para el próximo se queda callado Diego y Cristian, ¿ok? Y ustedes ponganle pino también, pues Bien, ahora les voy a hacer un dibujo Que nadie va a poder adivinar porque es una creación propia A ver cómo les queda el ojo ¿Qué tal? ¿Está buena o no? Un mexicano visto de frente Permiso Gracias Soy nuevo, no se asuste Estudiante en práctica Buenos días Buenos días ¿Cómo se llama usted? María Felipe, mucho gusto Aprovecha Qué bonito le queda el delantal Gracias En serio ¿Sabes qué? No sé qué me pasa hoy día, me levanté con el ánimo acá, arriba De hecho en la mañana, prendí el califán, me aceló la abuela, no me funcionó Me me echó con abuela, no cuento rico Ven que ya estamos más distendidos Ahora vamos a estar en materia y nos vamos a poner un poco más serio Porque el objetivo de esta reunión es hablarles sobre ciertos rumores Ciertas cosas que andan dando vuelta acá en la empresa Ustedes saben que el dueño de la empresa, el señor Lozano, está gravemente enfermo, lamentablemente Y su señora, Jimena, se va a hacer cargo de la empresa Ella va a ser nuestra próxima jefe, está histérica, anda toda estresada Pero qué lata, ¿se puede saber qué quieren ir? ¿Nos van a echar? No ¿Van a echar a alguien? No, o sea, tengamos un poquitito de mejor onda, ¿ya? Bueno, entonces, ¿por qué en la otra sucursal dicen que van a echar gente? Bueno, aquí sé yo, ¿por qué? Pero si yo no soy de la otra sucursal, ¿qué? Que serán lateros, los que serán tontos, no tienen corazón, no tienen sentimiento Pongámosle un poquitito más de corazón al asunto ¿Para qué les voy a decir que tengo que echar gente? ¿Para qué sirve? ¿Para que todos se deprimen? Nada O sea, si yo fuera médico y tuviera un paciente que tiene cáncer No le diría No A Bran De Des Pi Dos ¿Ok? ¿Se lo graban aquí? En la cabecita ¿Estamos? Señora María, ¿usted ve una carpeta que yo dejé aquí ayer encima del escritorio? ¿Una carpeta? Sí, una carpeta azul, súper parecida a esta que la dejé encima del escritorio No, yo no he visto nada, pero yo le ayudo a buscarla, no se preocupe No, 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 está bien, está bien, está bien Es que me disordena y yo soy medio agroneuro Es que no puede ser que se le pierda una carpeta aquí encima Sí, yo también, es que es raro ¿Cómo que es raro, don Felipe? ¿Qué está diciendo usted? Nada ¿No usted está diciendo que yo le robé la carpeta? No O sea, mire, usted no puede decir porque yo ando condenantada, es claro porque soy más humilde, ¿cierto? No, 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 no O sea, Jehová es mi pastora, aleluya, señor Sí, no, no, pero yo... Acompáñame en este momento, dice el señor Cristian, ¿tú viste una carpeta azul que yo dejé encima del escritorio? No, ¿por qué? Es que no la puedo encontrar ahora, te la robaron ¿Y a esta qué le pasa? ¿Ah, tú crees que fue ella? Igual sospecho Vámonos con cuidadito Oigan, bueno, yo este fin de semana estuve en la playa de los Moyes, ¿eh? Es una playa re bonita Sí, es bonita Yo no sé qué hicieron el fin de semana Ah, nosotros fuimos a un matrimonio Lo pasamos súper bien ¿No le contaste lo que pasó? Bueno, es chistoso ¿Qué cosa? Ah, sí, es chistoso Lo que pasa es que la Rocío se puso en el grupito para agarrar el ramo Y le gustó tanto entusiasmo Que cuando lo fue a agarrar se sacó la crema O sea, no me caí, me empujaron Bueno, sí, sí, ya, bueno, la empujaron Pero lo chistoso fue que también botó como al garzón Se cayeron unos piscos, ¿sabes? Nos reímos toda la noche ¿Se rieron toda la noche? Bueno, lo importante es pasar la vida en un matrimonio, ¿no? No tengo ningún apuro en casarme Es verdad que llevo tres años comprometida con el marco O sea, hace tres años me regaló este anillo Pero yo no soy la mujer es que anda con el vestido en la cartera Bueno, yo creo que tres años de compromiso no es tanto tiempo Son algo así como mil días Mil noventa y cinco, por ser más Exacto, mil noventa y seis, si juntamos hoy día ¿Qué tal? ¿La oficina? ¿Te gusta? Debe ser como la de tu viejo, ¿no? Grande, amplia, sí Ah, te cuento que tu viejo no tiene tantas cosas como... Este aparato, por ejemplo, es mi regalón Mira Usted tiene tres mensajes nuevos Recibido ayer Don Manuel quería recordarle la reunión de mañana a las tres de la tarde Rica, pero latera Mensaje dos Hola, Manuel, soy Juan Carlos, su ejecutivo de cuentas Llamo urgente porque estoy a punto de presentarte Hinchapelotas Hinchapelotas ¿Se puede saber qué pasa, mi bebé? Hoy día en la mañana se me perdió una carpeta donde tenía... Está hecha, cabo Está ahí muy serio, eso es lo que pasa ¿Y sabéis qué? Así no voy a poder ir al baño, compadre No, estoy serio ¿Estás enojado? No, no estoy enojado Sí, es culpa mía Todo el tiempo me pasa, todo el mundo me pregunta lo mismo Me dicen Oye, ¿estás enojado? Yo les digo No, no estoy enojado Siempre me dicen lo mismo Es que tenéis cara enojado No estoy enojado Bueno, y ahora te tiro la última Vas a ver si la adivináis ¿En qué se parece la mujer al ketchup? En que las dos son ideales para acompañar la salchicha ¡Con la hija! ¡Guata acá! ¿Y para cuándo los cachorritos? Ya, no fuimos, no fuimos ¿Vos te habrás ido, vos guadón impotente? Tranquilo, compadre, está todo en orden allá abajo ¿Abajo? ¿Y cómo te la voy a ver? ¿Con la media guata? Este gallo es un chiste, ¿o no? ¿Y tu hermana? Yo no tengo hermana Porque si tuviera el amor Sería tan guatona Que se caería Desparrababa a los dos lados de la cama ¿Sabéis cómo le dicen a este? El cuchufili Playero ¿Por qué? Terrible hueco Ya, vamos Guatona fea Guatona fea Carlito Carlito García de un plato Un gallo súper simpático Somos re amigos Siempre salimos a carretear después de la oficina De hecho el otro día salimos Nos encontramos con unas minitas en la calle Suecia Súper simpáticas, unas promotoras Terminamos en el departamento de Carlito Que vive cerca de por ahí Mucha bebida energética con vodka Bla, bla Una cosa ya a la otra Y tate Carlito se agarró a las dos minas Las dos minas pa'l solo Carlito Ya, pues Diego, déjame verla No, no, no No, puedes tentar contra tu salud O si yo te doy que cuidar No, no, no Ya, pues demuéstramela Ya, ok, ok Pero con una condición No te andís quejando después Si tenís pesadillas Ya, no te rías En serio Como en el yoga Concéntrate Ya Uno, dos, tres Shhh De verdad es que voy a romper Ustedes habrán visto una carpeta Que dejé encima de mi escritorio ayer No, ¿de qué color? Azul Azul carpeta Ah, no, no la hemos visto Pero mira lo que encontré ¿Qué? ¿Está enojado? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sí, cabrito Le quería explicar la cuestión que está pasando ¿Qué cuestión está pasando? No tengas que hacer el hit conmigo Tú sabes de qué estoy hablando Estoy hablando con la María Y me contó que tú la trataste de ladrona No, 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 no No, no, no No, no, no Me caí con explicaciones La cuestión es re fea Y vende por cumbre No porque la María sea pobre Va a ser ladrona Si no la traté de ladrona Simplemente le pregunté por una carpeta Se armó tremendo escándalo Ah, tremendo escándalo O sea que la culpa es de ella Sí, yo no ¿Eso está diciendo? Mira cabrito Voy a ser franco y directo No me caí con cuestiones raras aquí Y no me mirés con esa cara enojado No estoy enojado por la cresta Arrepiéntete, eh Cuidado con esto de informática No te des ni cuenta y te ponen un crío Aquí pagamos todos los derechos de una mujer Prenatal, por natal Respetamos todas las leyes ¿Qué estás diciendo, bonito? Vine a arreglar la internet Ah, genial Porque ahora va a quedar como avión Todos los computadores aquí en la oficina Están todos enchufados Están conectados a la corriente eléctrica Y al mail al mismo tiempo Somos una empresa Está listo Ah, genial Ahí, vean Genial Pues bonito esta cuestión Quedó como avión A ver Pinche mobe esa, eh Ah Pero nada que ver ¿Cómo llegó esa cochinada de tu computador? No sé Me lo han mandado como a tres ¿Por qué eres el ocioso Que está mandando esa basura? Oiga, tiene buen cuero Sí, pero no soy yo Eso Yo soy mucho mejor que eso Me cortaron la cabeza Esa es la Jimena Que está allá abajo No, nada que ver A ver, escúchémonos acá Que le voy a hacer una pregunta Ya, rápido Ustedes hoy día la cuestión ¿Quién más ha visto esta cochinada Que está en el computador de la Chini? Nunca había visto un Photoshop tan bien hecho De hecho es súper pro Donde sale así la jefa así Todo Y Manuel ¿Esto va a salir en televisión? Porque si es así Hasta cochinada Hay que ponerle cuadritos ¿Usted también vio la foto, María? Sí ¿Y cómo la vio? Si usted no tiene correo Es que A mí me la imprimieron Ah, bonita Bonita ¿Quién le imprimió la foto a la María? ¿Pero qué idioma hay que hablarle a ustedes? Yo tengo un gran sentido del humor Todo el mundo lo conoce Yo no tengo problema Si alguien quiere consumir pornografía En forma personal Que lo haga Por ejemplo, Jesús Tiene una camboyana en pelota Arriba del escritorio ¿Quién le dice algo? Mi señora esposa Verano pasado La Serena Necesito verte un favor Ok Necesito saber Quién hizo esa foto ¿Sí? Perfecto Pero así Discretamente Sin acosar a nadie ¿Encubierto? Sí, claro Que haya buena onda No te preocupes, Manuel Estoy preparado para estas cosas En bomberos Me entrenaron para Esto Qué bueno Qué bueno porque esto es un verdadero incendio Te lo digo Voy a necesitar un par de elementos ¿Y cómo? ¿Una oficina? No, no hay oficina Ocupa la sala de reunión Esa va a ser mi oficina Entonces No, que no es tu oficina Ocúpela solo para esto Le pongo un letrero No, es que sin letrero No se hay porfiado La sala de reuniones Y si yo quiero un chat Te puedo sacar en cualquier minuto ¿No entendís? Me saco el letrero Sin letrero Manuel confió en mí Porque estoy entrenado Sin interrogar Una vez en bomberos Tuve que interrogar A un niño de ocho años Por un incendio forestal Y los niños son los más difíciles Pero yo le dije No vas a ver nunca más A tu mamá Confesó Tenía buena silla Yo la elegí Es de la mejor sita ¿Qué hay? Para tu ¿Y por qué no me elegís una a mí? A mí mi silla me tiene Los hombros todos tensos ¿Ah, sí? Sí, fíjate ¿Qué? Fíjate Ay, la tensión La tensión, sí Pues mira, dale Fíjate con las dos manos mejor Eso Oye, en realidad, Diego No viste, si yo no miento Fíjate más fuerte, a ver Eres patuo Eso, eso Ahí ¡Ah! ¿Tenís fuego? ¿Tú? Ya te fuiste Ya, nos vemos después Tonto Bueno, señora María Yo quería pedirle disculpas Por lo que no sé hoy día en la mañana Igual sigo pensando Que fue un malentendido Que Que no debió haberse molestado En haber comprado esas carpetas En realidad No se preocupe Bueno, igual tengo un desorden Más o menos Y que 25 carpetas azules No me vienen tan mal Está bien ¿Cuánto es que le debo por las carpetas? No, no, está bien así Es que mire Con la mano en el corazón Honestamente yo Quiero De volverle su patita Ya Bueno Mire 4200 4200 Tengo 5 Ah, ya, pero no importa Yo iré a mi cartel Y le traigo el vuelto al tiro ¿Ya? No, no, está bien No se preocupe A ver ¿Cómo que no me preocupe? ¿Qué me está queriendo decir? Nada O sea, usted piensa Que yo me voy a quedar Con su vuelto Con sus 800 pesos No ¿Usted cree que yo Me voy a hacer más rica Con esto? No, no, no Pídale perdón a Dios Por ese pensamiento tan oscuro Oiga Alabado, señor Perdónalo Le voy a traer Sus 800 pesos No se preocupe, señor Rece Rece para que sea Su alma protegida Oiga Sí, mi día partió súper bien Perdí mi carpeta Con mi informe de práctica Dos personas me odian Y me voy para la casa Con 25 carpetas Azule O sea, que estoy súper enojado ¿Y qué? Dante ¿Viste la foto, Dante? Sí ¿Quién te mandó la foto? Tú ¿Estás loco? Yo no fui ¿Fuiste tú? ¿Tú me la mandaste? ¿De dónde la sacaste? Yo no la hice ¿Estás seguro? 100% seguro No te creo Estoy haciendo la investigación ¿No me voy a inculpar yo mismo? A ver Júramelo por tu madre Te lo juro por mi abuelo Ya Te creo Eso lo aprendí sacándome los partes con los Paco Funciona siempre ¿Ahí? No ¿Ahí? No ¿Ahí? No ¿Ahí? Ahí sí Se fue ¿Cómo puedo yo faltarle el respeto a las mujeres Si mi mamá es mujer? O sea Por eso me cargan todas estas cochinadas Porque no hay censura En internet, por ejemplo, no hay censura ¿Eso es bueno o es malo? Malo No, no, no No nos metamos con ese tema Porque no nos corresponde a nosotros Si yo quiero hacer una búsqueda, por ejemplo Una palabra cualquiera Sexo Por ejemplo ¿Dónde está la equis aquí, Milena? ¿Ah? Y ¡Guau! Son como 80 millones de resultados Mira, entonces uno se pierde Por ejemplo ¿Cómo pinchar acá? A ver Ahí pinchamos Ufff No, una llevera, una cochinada O sea No, no, no Impresentable A ver, pinche muestra Que Uff ¿Puedes sacar la piera de mi hombro, por favor? ¿Puedes sacar la piera de mi hombro, por favor? No voy a ser pesado contigo Me aburrí de ser pesado Este trabajo no es nada de fácil ¿Qué trabajo? ¿Ser vendedor? Lo que quiero es que me contesten unas preguntitas ¿Que me tengo que ir a trabajar? Va a ser breve Trini No quiero que me juzgues por mi apariencia de macho O por el tono agresivo que tengo para hablar O porque soy bombero Y rescato personas todas las semanas Trini, soy un tipo sensible, cariñoso Por ejemplo, Titanic Encuentro de una película fascinante ¿Te gusta? Me encanta ¿Viste? Ahí tenemos algo en común La parte que más me gusta es cuando Se tiran al agua y se empiezan a congelar Pero ¿sabes qué? El punto es que No quiero que me consideres como un jefe ¿Que tú no eres mi jefe? Así lo soy No, no eres Trini Inocente Fírmame ahí, por favor Muy bien, ¿eh? Romances de oficina He tenido montones Pero ya no lo hago Desconcentran ¿Por eso no se aceptan gays en el ejército? Imagínate Estás en plena guerra Tienes que disparar Mirar para el lado Y hasta tu partner haciendo tu ojito Es peligroso Te puedes morir Ya, ¿cuál era? Trini 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 Sí, pero ¿cuál era el paso? El pasito que había era ¿Era ese? ¿Ese? Ahí Ah, en Perú, ahí Ahí, ahí Lo hacían y bailaba Trini A ver, a ver ¿Qué está pasando acá? ¿Están trabajando los niños? ¿Te apretaste un coquismo en alguna parte? ¿Qué estáis hablando finito? ¿Vos de que te reí, Guatón? No, de nada Estamos Cantando Estamos recordando Estamos recordando canciones de Michael Jackson Ah, pero se cayó es muy hueco ¿Sabes cuál es la comida favorita de Michael Jackson, o no? Los niños revueltos Niños envueltos, Manuel Bueno, es lo mismo Oye, ¿y tú? ¿Te sabía algún pasito? ¿De Michael Jackson? Sí Fanático Veo que estás muy ocupado, Manuel Bueno, sí Ocupado Trabajando Manteniendo en alto la moral del personal Que también Es parte de la labor fundamental de un jefe Qué bueno ¿Podemos pasar a tu oficina A conversar un momento, por favor? Sí, claro Yo siempre me pregunto a mí mismo ¿Qué es mejor? ¿Ser un buen jefe o ser un gallo bueno para la talla? La verdad que no son cosas contrarias Son parte de la misma naranja Por ejemplo El conserje de mi edificio Un gallo que es cojito Tiene la pierna más corta Es cojo Pero un gallo súper serio Responsable O sea, un amor de persona Pero lo veis caminar dos pasos Y te morís de la risa ¿Vale cómo voy yo? Voy yo Por los ojitos Por los ojitos Marcelo Marzó Marcelo Marzó Marcelo Marzó Hola Hola ¿Y a eso otro qué le pasa? Está siendo pura payasada Igual es medio güey crey, ¿qué? Marco, no está ya así, no hay que ver Ah, ya, no te enojí Oye, te venía a acordar que hoy día viene mi papá ¿Ya? Para que vaya al supermercado Sí, sí, estoy claro Oye, y trata de hacer el postre que le gustó a mi mamá, ¿o ya? Ya Nos vemos la noche ¿Era así o no? ¿Era así o no? ¿Era así? ¿Era así? ¿Era así? No, porque este hombre es como de unicornio Estoy aquí porque quería preguntarte ¿Cómo te ha ido con los cambios de esta sucursal Desde la última vez que hablamos? Bueno Han sido varios cambios a nivel muy integral, digamos En la otra sucursal ya empezaron los cambios para reducir costos Me gustaría saber en detalle Qué cambios has implementado tú acá Que son tantos Nombre de cinco Te puedo nombrar tres Y si te faltan te completo con dos Ahí hacemos cinco Productividad Beneficios Cambios Pero ¿Cómo cambios van a ser cambios, Manuel? Eso no se entiende Me estás diciendo palabras generales Y yo lo que necesito es el detalle En la otra sucursal ya rebajaron todos los sueldos un 10% Bueno, yo lo rebajaría en un 20% Ahora si ellos rebajan ahí, bueno, ¿qué más? Suspendieron los bonos de fiestas patrias por este año Yo lo haría trabajar el 18 al 19 Pero eso no lo puedes hacer, Manuel Y por eso no lo hice ¿Te das cuenta? ¿Quién más? En la otra sucursal están despidiendo gente Ahí tenemos tres medidas, no cinco No importa eso, ¿tú has despedido a alguien? Ah Yo no estoy muy de acuerdo con esto Perdón ¿A quién le importa si estás de acuerdo? Ya te lo expliqué la otra vez Es política de la empresa Pero ¿por qué vuelves a hacer lo mismo? Para mantener la buena onda Y la moral en alto Imagínate Si les digo que van a haber despidos Lo que hay van a quedar súper deprimidos ¿No le va a quedar la buena onda de tu oficina Cuando se enteren que efectivamente va a haber despidos? Ahí sí que les vas a bajar la moral ¿Tú crees? Que se van a acordar Don Hugo, necesito que me acompañe inmediatamente a la sala de reuniones Tengo que hacer unas preguntas Don Hugo, adelante Don Hugo, por favor Eso lo aprendí en el Ministerio de Salud Tres años haciéndome el Gil Le tengo que recordar que soy su superior Y usted va a tener que acatar mis órdenes ¿O si no lo voy a tener que despedir? Eso también lo aprendí en el Ministerio de Salud Cuando atendía los reclamos Manuel, te exijo que hagas esos recortes Porque en la empresa están problemas Si no los haces tú, los voy a tener que hacer yo Porque soy tu jefa Bueno, el jefe aquí soy yo Y yo ya hice los recortes ¿Qué tipo de recortes? Personal ¿Despediste a alguien? No me habías dicho nada ¿Y a quién despediste? Yo soy el que mueve las mareas ¿Cómo lo hago? Muy fácil A través de la improvisación Matías ¿Y en qué departamento trabajaba Matías? La bodega ¿Y qué hacía la bodega? ¿Qué es eso? Encargado de las cajas ¿Hacía? ¿Y qué apellido tenía Matías? Matías Fernández, Matías Fernández Matías Fernández, igual que el futbolista Bueno, por eso lo tuvimos que despedir Te doy cuenta Se lo pasaba jugando a la pelota todo el día Y no trabajaba Esa gente aquí no nos sirve Yo soy un balazo para la improvisación Humbertito ¿Se acuerdan o no? César ¿Viste la foto? Sí Está buena Sí, está buena ¿Por qué dices que está buena la hiciste tú? No ¿Pero sabes quién la hizo? Sí, o sea, no ¿Pero dijiste que sí? Sí, pero quise decir que no ¿Y por qué dijiste que sí entonces? Bueno ¿Te pongo nervioso? No, no sé si, o sea, un poquito ¿Good? ¿Eso es lo que quería escuchar? Interesante Está todo ordenado Está todo funcionando No están a los puestos de trabajo Y es horario de trabajo Pero bueno Cuando la gente convesa Cuando la gente deambula También está trabajando Hay una forma de trabajar también Yo siento que no es trabajo Te llegamos a la bodega Siento olor a hombre Siento olor a trabajo Qué bien Los cabros están ordenando allá Esos papeles ¿Cómo ordenando, Manuel? Esta bodega es un desastre Pero mira todo eso No, no, no La empresa es un animal Y la bodega son las garras De los animales Por eso están cochinas Sus en contacto con la tierra Llenas de heridas Arriba somos números Negocios, cerebro Bla, bla ¿Y tú qué serías? ¿Yo? ¿Qué crees tú? Yo siempre trato De tener buena onda Con la gente de la bodega No porque tengáis menos plata Vaya a ser menos persona Yo siempre se los recuerdo ¿Y sabés qué? Por eso me quieren Bueno, y toda la organoléptica Acá de la bodega Es bueno, mérito mío Qué bueno ver gente trabajando Ah, qué buena, campeones ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos viendo? Un video de mi perro Dándole la perra Al pequeño cuerno Juanito se fue a verar Le pusieron los pechugas En la guata ¿Les puedo hacer una pregunta? Sí ¿Ustedes saben que la empresa Está pasando por un momento difícil? No ¿No? ¿Manuel no les dijo nada? No, no, no No, así les dije Les dije Lo que pasa es que los cabros Son muy leales ¿Me entienden? Lealtad, jefatura, cariño Es una sola cosa La empresa sí funciona Yo te he explicado tantas veces ¿Ustedes conocen a Matías? Matías Matías Fernández El que echaron Manuel A tu oficina ahora A esta minita le hace falta Una revisión técnica parece En eso estábamos, campeón En eso estábamos Y la otra Pues tomaré el ascensor ¿Caché? ¿Ah? ¿Dónde? Yo prefiero el ascensor Ustedes ya saben Por qué están aquí Mmm ¿No? ¿Qué? ¿Nos querían decir algo? Te vas a cazar No, te voy a meter a un convento, Cristian No Te quedaste corto de plata Este mento No es eso ¿Me puedes escuchar? Ok, perdona Perdona, dale ¿Por qué hicieron esa inmundicia De foto de Manuel con Jimena? ¿Y foto, Cristian? ¿Tú hiciste alguna foto? No, yo no ¿Tú? Bueno, resulta que no les creo Y me van a tener que responder Porque lo que yo necesito ¿El cariño? No, y no es chistoso Yo estoy a cargo De nada, Cristian Mira, corta el chistecito Porque me enojo Y los he hecho ahora No puedes Estamos listos, retírense Ok, gracias De nada No puedo creer La falta de respeto, Manuel Y el desorden Que hay en esa bodega Pero esto es el colmo ¿Qué es lo que está pasando En esa sucursal? Bueno, yo estoy de acuerdo contigo Pero esta gallada Son unos patudos de porquería Tú le das el dedo Hasta el cogote Son como vampiros Pero ¿Cómo está gallada? La responsabilidad es tuya, Manuel Te he dicho mil veces Pasa Encontré al culpable Ya, pero ahora no, Cristian Soy de una reunión con Jimena A ver, a ver ¿El culpable de qué? No, de nada De nada Retírate, Miguel Es el que hizo las fotos Por internet ¿Qué foto? ¿Pero qué es esto, Manuel? ¿Qué es esto que quieres decir? ¿Es una grosería? ¿Es una cosa tan burtosa? ¿Quién hizo esto? ¿Quién es el responsable de esto? ¿Qué es lo que me va a explicar? Si esto es el colmo El colmo ¿Cómo me permite que pase una cosa? Si esto es la oficina Compiten a ver Quién es el más machito Quién es el más grosero Quién es el más maleducado Es eso, ¿no? No, no, no es eso ¿Cómo que no, Manuel? Por favor Si tú no eres capaz De hacer bien tu trabajo Y echar a la persona Que hizo esto Entonces lo voy a tener Que hacer yo ¿Te parece? Cristian Dígame ¿Quién fue el autor De estas fotografías? Diego Revisé su computador Y encontré todas estas fotos En su disco duro Ah, qué rotería más grande No, no, no Por favor, saca esa cuestión De ahí, Cristian Porque esto es Impresentable Francamente O sea Yo te digo Que esto Es denigrante Para la mujer Sencillamente Y además Puedo llevar la investigación A un paso más allá Accediendo a todos Los sitios web Que ha revisado Diego En el último tiempo Bien, bien, Miguel ¿Cómo lo hiciste? Fácil, ingresas A la carpeta historial Pero no, no, no Este es la gota Que me hace la cuna Francamente Este cabello Hay que disciplinarlo Y listo ¿Ah, sí? ¿Qué vas a hacer? Bueno, decirle ¿Decirle qué? ¿Que te haga una copia Del disco de fotos? Una mala idea Manuel, basta Tienes que arreglar esto ahora Te tienes que poner Los pantalones En tu oficina ¿Perdón? ¿Te vas a poner Los pantalones, sí o no? Mira, Jimena Tú nunca Has visto a Manuel Cerda Como lo vas a ver ahora Esta cuestión se acabó Van a ver Voy a arreglar Esta payesa ahora mismo Estoy estacado Este es el Tone Galuga Así que tú andás Mostrando la cochina Esa en internet ¿Ah? No sé De qué estáis hablando Manuel Estoy hablando De la foto Donde salgo yo Y mi tía Aquí en cuatro Señora Jimena No fui yo, Manuel ¿Quién te informó? El superagente 86 Sí, señor Cristian Miller Ah, está equivocado ¿Sabes quién fue? Tu gran amigo Carlito García Me pidió el computador A la hora de almuerzo Para hacer algo chistoso Dijo Ah Ah Es chistoso Carlito García Manuel ¿Eh? Creo que Diego Se merece una disculpa De la empresa No, no No Somos toda una gran familia Acá en Lozano Y en la familia Los miembros de la familia Nos andan disculpando Cada rato Además, aquí en cubridor Este otro Discúlpate Perdón Llama inmediatamente A ese Carlito García ¿Ah? Llámalo Y dile a ese roto Que ya no trabaja más Para esta empresa Ahora Aló, Carlos Viejo ¿Cómo estáis? Como no el cerda Mal, compadre Muy mal No Es que me parece Impresentable Lo que hiciste con la foto Me parece una vergüenza No es chistoso para nada Carlito ¿Y sabes qué? A nadie le gustó Acá en la oficina Mucho menos a las mujeres Porque es denigrante Para las mujeres De esta oficina Es denigrante Para las mujeres De... 17 horas 56 minutos La temperatura 19 grados Gracias por llamar Buenas tardes La hora exacta Qué patético 17 horas 56 minutos La temperatura 19 grados Gracias por llamar Buenas Estoy como lleno de gases Puntos Puntos listo eso sería todo me echaron están felices yo no sé qué me sopló no lo sé no me interesa no me importa porque yo estoy feliz qué bueno que me hayan echado la verdad yo tenía pensado renunciar nadie aguanta trabajar en esta empresa llena de gente mediocre y quiere feliz acá a ver que levante la mano que es feliz acá nadie a ver que se viene conmigo alguien se viene conmigo alguien deja esta empresa de porquería y se viene conmigo no lo imaginaba yo te han dado cuenta lo mamones que son han visto a manuel bueno cuando lo vean le dicen que lo estoy esperando en el bar de la esquina pucha qué pena que me perdí el discurso de despedida de carlitos garcía pero yo tengo claro que él siempre va a ser recordado como una persona porque un tipo tan pensar que se agarró a esas dos minas te desgraciaba chau 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 mañana ¿Está ahí? Sí, ¿estás lista tú? ¿Ya está ahí apurada? Es que tengo que ir al supermercado a buscar unas cosas para una comida que tengo hoy día en la noche. Ah, dale. ¿Y tú? ¿Ya está ahí listo? Casi. ¿Bajemos juntos? Dale, pero deja apagar el computador. Estoy listo. Ya. ¿Aló? Ah, ¿nos vamos juntos? Ya, no, no. No, yo bajo. Ya, chau. Está el Marco esperándome abajo, así que me voy a ir al tiro. Dale, no te volví. Nos vemos mañana. Chau. Chau. Hasta mañana. Cuídate. Hoy es la charla de bienestar y la dictará Benito Rojas. Con Recursos Humanos siempre hemos tenido un largo historial de desencuentro. ¿Qué tal? Manuel Cerda, gerente de sucursal. Benito, encámenlo. ¡Al futuro! La relación con el marco siempre ha sido así. Terminan, vuelven, terminan, vuelven. No, no es primera vez que pelean acá en la oficina. Permiso. Hoy es demasiado domino. Podemos ir a tu casa, señorita, y que arratear a morir. ¡Oh, la charla bafón! ¡Oh, la charla bafón! ¡Gracias!